Velando por la salud pública, fiscalizadores de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Junín, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada y la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Huayucachi, inspeccionaron las boticas ubicadas en el distrito de Chupuro, donde resultaron cuatro establecimientos clausurados por trabajar en la informalidad y no cumplir con las normas sanitarias. En la inspección, se constató que los cuatro establecimientos no contaban con autorización sanitaria, tampoco con un químico farmacéutico procediendo al cierre temporal. Además, incautó medicamentos que presentaban observaciones sanitarias al estar en mal estado de conservación. No contar con registro sanitario, medicamentos vencidos o mal fraccionados, mencionó la química farmacéutica Katia Cordillo y Nostrosa. ¿Ustedes han escuchado que han enojado a la policía y le denles que ya empezaron a hacer las estas chicas? ¿Qué ha hecho? 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 ¡Hostia! 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 Durante la intervención, se observó una actitud reacia de los dueños y encargados de las boticas, quienes no permitían al equipo multisectorial realizar las inspecciones. Al respecto, la policía detuvo a una persona por no permitir la intervención de su local, mientras que algunos establecimientos fueron cerrados al ver la presencia de la autoridad. Hemos iniciado un operativo inopinado a fin de prevenir el delito contra la salud pública, en el sentido de que se han encontrado boticas y farmacias sin autorizaciones sanitarias emitidas por la direza. Por lo cual, el personal de la direza ha procedido a hacer la verificación de todos los productos, los mismos que han señalado que tienen observaciones sanitarias. Al momento, todavía estamos iniciando el proceso preventivo, el cual se inicia con este tipo de evaluación. Posteriormente a las evaluaciones de estos productos decomisados, vamos a determinar si hay algún tipo de delito. ¿Se observó resistencia por parte de algunas personas? Se ha observado por dos boticas. Al momento de que nos han visto la presencia del Ministerio Público y presencia policial, y personal de la direza han procedido a cerrar sus establecimientos, a oponerse a la intervención, pese a que sus establecimientos han sido ya informados que están en plena tensión. ¿Qué recomendación dará la población al momento de adquirir un medicamento? Se recomienda que vayan a establecimientos formales, toda vez que estas boticas o farmacias no garantizan los productos que están vendiendo, por lo que podrían poner en riesgo la salud pública. Gracias, doctora. Muchas gracias. Se recomienda a la población que adquiera medicamentos de establecimientos formales, que presenten autorización sanitaria y cuenten con un químico farmacéutico, quien garantizará el buen estado de los fármacos. Junto con la Fiscalía, la Comisaría de Chupuro, con la Comisaría de Guayucachi, se realizó una inspección inopinada de los establecimientos farmacéuticos y verificando que los establecimientos, cuatro establecimientos que se hagan inspeccionar, no cuentan con la autorización sanitaria de funcionamiento, por lo cual se ha procedido al cierre temporal de estos establecimientos. Además, se han encontrado otras observaciones, por tanto, se ha decomisado medicamentos. Claro, estos establecimientos, al no tener una autorización sanitaria de funcionamiento, no tener un químico farmacéutico, no están cumpliendo con la normativa y se han incautado productos con observaciones sanitarias, algunas con mal estado de conservación, otras que no tienen registro sanitario, vencidos y mal fraccionados. Asimismo, ¿se ha observado resistencia por parte de algunas personas? Sí, se ha cerrado algunos establecimientos, se va a programar la visita y se han puesto muy reacios a la intervención, pero se procederá quizás en una próxima visita a visitar acá. ¿Cómo es el procedimiento que deben pasar las personas si quieren aperturar una botica? Lo más recomendable es que se acerquen a la direza, si necesiten los documentos, para tener la autorización sanitaria de funcionamiento. Esa es la recomendación. Que cuenten con su autorización sanitaria de funcionamiento, contacten con un químico farmacéutico para que les dé toda la recomendación. ¿Qué recomendación es finales a la población? Porque es peligroso tal vez adquirir medicamentos de lugares informales. Claro, la recomendación es, como siempre lo digo, busquen esos establecimientos que sean formales, tienen que tener su autorización sanitaria de funcionamiento y siempre pregunten por el químico farmacéutico. Todos los establecimientos tienen que tener su resolución de autorización y tener un químico farmacéutico que les pueda garantizar que estos productos estén en buen estado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso me lo ha intervido? ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ostia!